Te dejaría sorprender por tu pareja en calzones con un juguete en la cama Con un juguete en la cama, si, no, depende Yo creo que depende el juguete Y que bueno, hasta unas esposas cuentan como juguete sexual A mí me sirve mi propio cuerpo Ok, te entiendo ¿Tendrías una relación abierta si tu pareja te lo propone? ¿Por qué? Si hay una propuesta y lo piensas No, 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 o sea, una relación, yo siempre recalqué los valores En una pareja y el nivel de conciencia que esté igual No, no, Sebastián, no, Sebastián Yo a mínimo sí aviso, tú avisas ¿Quieres? Mándalo Sacamos los trapitos, los sacamos, pero yo aviso Bienvenidos a Lafter de Enamorándonos ¿Qué tal, eh? Esta noche nada más, miren, estoy chocha de felicidad porque tengo a estas parejas preciosas conmigo De este lado tengo a Gidalti y a Val ¿Cómo se han sentido ya emparejados? En tanto amor que miel derrotan Adelante, Val, por favor Tú diles Dice Gidalti, no tengo nada que decir No, 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 sí, pero quiero dejarla hablar también Val, bienvenida a Laftercito Aquí nos soltamos Aquí nos reímos Mucho amor, mucha risa Mucho todo lo que tú quieras ¿Cómo estás, preciosa? ¿Te trata bien? Ay, sí, perfectamente bien Es todo un caballero ¿Es todo un caballero? ¿Es lo que tú esperabas o es lo que dices? Como de bueno, es lo que había No, totalmente es lo que esperaba, eh La verdad es que sí Y hasta más ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí ¿Ya conocen a sus familias ambos? Ya ¡Qué preciosura! ¡Qué preciosura! Gracias por estar aquí, me da mucha emoción Y de este lado tengo a una pareja controversial Pero es que ellos, miren Bien, se dice que siempre hay un roto para uno más roto La verdad De este lado tenemos a... A Sebastián Luciana ¿Cómo está mi pareja más increíblemente divertida de la vida? Y tóxica No, no, la verdad No, 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 no Tóxica nada más tú No, no No, no, no Tóxica nada más ¡Oh, my God! ¿Tú te ha gustado? ¡Tú te ha gustado bien! A ver Ha estado bien ¿Cómo está bien? No No, no Hemos estado muy bien La relación va fluyendo Estamos contentos Y bueno, ya me declaré entonces ¡Wow! ¡Ya te le declaraste, 4º o menos! ¡Ah! Gracias Tú lo hiciste muy bien, eh Sí Que te digas Felicidades Gracias ya por fin salí. Unas poderosas, la verdad. A ver, el día de hoy tienen en sus manos un pizarrón y un plumoncito, ¿estamos? Yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a escribir, ¿quién piensa que de ustedes dos haría lo que yo voy a decir? ¿Estamos de acuerdo? A ver, va, van a escribir un nombre, o sea, ya puede ser que tú pongas yo o Gidal, ¿ok? Y así sucesivamente. Ok, va, va, va. ¿Quién de ustedes, quién de ustedes es más fácil que se enoje? ¿Quién de ustedes es más fácil que digan, ah, yo sí, la verdad pierdo rápido? ¿Ya? Uy, qué fácil. Uy, qué fácil. A ver, ¿de este lado? Yo. Solo la gran pareja, de verdad. ¿Por qué razón te enojas fácil tú? ¿Yo? Ajá. O sea, miren, para empezar a mí no me gusta perder, o sea, yo soy de las que pierde y me levanto de la mesa, en el uno cuando me ponen más cuatro digo, ¿cómo que más cuatro? Ya no juego. Se va a sentar el testigo, ya le tocó una vez jugando billar. Sí, no, pero se pone así. Se levanta, ya no juego yo. ¿Cómo tiene que hacer? Sí. Tu pareja siempre te tiene que dejar ganar, eso es algo que tienen que afrontar los hombres. Claro. No, pero pobrecito, éramos equipo. No, sí, éramos equipo. Ah. 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 Ah, yo te quería defender. No, no, es que eso no. No, es que eso no. Fue defenderlo, indefinido. A ver, de este lado. No cabe duda que sí son un roto para los dos. ¿Verdad que sí? No cabe duda. Sí, yo ya las tengo checadas. A ver, de este lado. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Lo conocen. A ver, Iván Felsi, o sea, ¿por qué la didalti? Porque, o sea, la verdad es que cuando hay algo que le molesta, sí lo expresa, pero al menos, o sea, si no le das como una explicación de por qué, o sea, la verdad es que sí explota. Ok. 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 Pero, pero, o sea, si ya lo aclaras, no pasa nada, porque no está pasando absolutamente nada. Ok. Ok, a ver, vamos con la siguiente. ¿Quién, quién de ustedes se echaría una flatulencia y le echaría la culpa a la otra persona? No, está bien fácil. Me encanta que se conocen mucho, la verdad. A ver, una, dos, tres, los cuatro. Va. ¡No! ¡No, Sebastián! ¡No, Sebastián! Yo a mínimo sí aviso. Tú avisas. ¿Quieres mandarlo? Sacamos los trapitos, los sacamos, pero yo aviso. Sebastián avisa, Sebastián avisa y de repente ya me estoy estallando. A ver, van a escribir. Sí o no, o depende, ¿sabes? Sí o no, depende. ¿Existe el amor a primera vista? Sí o no, o depende. Una, dos, tres. Sí. ¡Ay, güey! A ver, ustedes también. Mis vidos. Sí o no, o depende. Ok. Con la pareja que estás actualmente, ¿sentiste amor a primera vista? Sí o no, depende. ¿Ya? Un poquito. Invítame un día a hacer un sumaltercio a una cita, por favor. Venga, cita. ¿Sabes qué te amamos? Invítame un día a hacer un sumaltercio. Te vamos a invitar de fiesta. A ver, ¿por qué no? Pues no sé, o sea, la verdad... Déjame. ¿Por qué? ¿Qué hice más? ¡Ay, ay, ay! Estoy recombriendo. Mi pesarrón, estoy limpiando. Pero habla bien, ¿no te traes? No, la verdad no, porque yo soy una persona que no es rápida. O sea, nos dicen, ¡ay, ya me enamoré! O sea, a mí me gusta conocer a la persona. Ajá. Un poquito más, saber de sus gustos, si se aline a lo que yo busco, si tenemos los mismos valores y cosas así. Ok, ¿tú no crees en el amor a primera vista? No, pero acabo de decir, me odio. No, 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 no. En la primera pregunta que dije, ¿existe amor a primera vista? Ah, sí, sí. Y puso que sí. Y que no lo he dicho. No, pero yo estoy hablando, yo estoy hablando justo de nuestra relación. A ver, vámonos a la siguiente pregunta, porque... No, mana, no, mana, no, tú estás muy bien. A ver, ¿actualmente perdonarías una infidelidad? ¿Actualmente perdonarías una infidelidad? Si no, depende. Una, dos, tres. No, 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 nunca, ni actualmente, ni jamás, ni jamás. Es una falta de respeto. Y de valores. De valores, la verdad. A ver, esta me gusta. Esa me gusta porque como que te pone a pensar. Ay. A ver. ¿Cuánto es? 328. Ay, ahora se hace no. Échamela, échamela. No se vuelve en matemáticas. No. No. A ver, resuelve, abre tu paréntesis, resuelve. 2X más CD. Ay, no siento nada. A ver. ¿Tendrías una relación abierta si tu pareja te lo propone? ¿Tendrías una relación abierta si tu pareja te lo propone? Ay, yo como mí, te estoy repitiendo todo. No. Una, dos, tres. Dijo que sí el señor, ¿verdad? No. Dijo que sí el señor. No, no dije que sí. ¿Ustedes van? ¿Por qué? ¿Sí hay una propuesta? ¿Y lo piensan? No, o sea, una relación, yo siempre recalqué los valores en una pareja y el nivel de conciencia que esté igual. Y eso habla de los valores. Yo quiero que sea tuyo nada más. ¿Quieres que sea tuyo nada más? Sí, obvio. O sea, ¿a ustedes les gusta? Ay, güey, qué haces. ¿A ustedes les gusta un modelo relacional monógamo? Yo no sé por qué me hacen estas temas. Nada más entre ustedes. Un poquito más conservador aquí el... Más conservador el asunto. Ok, de este lado tenemos al pan. ¿Y de este lado? Yo dije que no. Usted allá en casita sabe mi problema con los celos. Lo sabe. A ver, pero no estoy hablando de esta relación. Pero yo no estoy jugando, ¿no? Sí, pues, ¿en qué otra relación estás, mamá? ¡Platícanos! ¿Y los cuatro? ¡Platícanos! ¿Y los cuatro? ¿Y los cuatro? ¿Y los cuatro? ¡Platícanos! 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 Pero ¿de qué depende? A ver, ¿por qué depende? Pues no sé, o sea, si estás en el mood en ese momento, porque al menos a mí me pasa que no siempre estás, no estás haciendo caras, siempre estás haciendo caras, o sea, a mí me pasa que no siempre estoy en el mood de las personas, ¿no? Hablando de pareja, hablando de pareja, o sea, ahorita con Luciana, pues bueno, no se haría eso, no se haría eso, pero a lo mejor con otra persona se desenvuelve diferente la relación y puede pasar... No, sí, sí, o sea, yo estoy diciendo que en este, en este caso no, no, en este caso No, en este caso no, no hay que escucharnos, a ver Sí, es que exacto, nos juzgan, última pregunta Bueno, salí peleado desde aquí otra vez, ¿eh? A ver, estás provocando eso, ¿eh? ¿Te dejarías sorprender por tu pareja, te dejarías sorprender por tu pareja En calzones ¿Con un juguete en la cama? Oh, yeah ¿Con un juguete en la cama? Con un juguete en la cama, ¿sí? ¿no? Depende No, no sé, R No, no sé, R Le saco un teléfono y que suene Sí, conmigo, conmigo eso de los juguetes no Ah, pues, ¿no? No es necesario No, a ver, no, a ver, espérate A ver, es que si reformula la juguete esta Espérate, espérate Los juguetes no, ¿qué? Dijo que no es necesario No, yo no dije eso No, 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 me dijo reformula ¿Qué tal si tu pareja, o sea, si tu pareja te dice Mira, queremos que hay que usar esto el día de hoy ¿Te dejarías sorprender? ¿Te gustaría? ¿Le entrarías? Yo sí O sea, yo, a ver, no es que no sea necesario Yo, si suma, ¿por qué no? Yo sí, o sea, no es para visualizar tu trabajo en la cama Exacto Es para agregarle un plus Exacto, yo estoy de acuerdo A ver, de este lado Eso me refería, no es necesario conmigo Yo depende Ah, no es necesario O sea, es Pero nadie está diciendo que tú no O sea, tú eres muy bueno Nosotros sabemos No, no, no Pero Tampoco es eso, ¿no? Un poquito más Uno luego dice, ay, mira Pero recuerda que Este conejo es un ave diferente a ti Estás con el pan de este lado, recuerda Pero hay cosas también para ti Depende Hay cosas también para ti Hay anillos vibradores Hay muchas cosas Es que justo eso Yo creo que depende el juguete Y que bueno, hasta unas esposas cuentan como juguete sexual Ajá Es que sí, o sea No quiero ni hablar Ya le voy a borrar Unas esposas no A mí me sirve mi propio cuerpo Ok ¿Entiendes? Ok, te entiendo Sí, te entiendo Ok Ok A ver, vamos a entrar al tema Vamos a entrar al tema Creo que los Yo soy de tu idea, ¿eh? Como que siempre Mientras asume Mientras asume está bien A ver Tú sabes que yo soy el luchador ¿Luchador? Entonces eso me lo dice Sin límite Sí, que yo confío en ti De verdad Veo a mi chiquizón De verdad yo confío en ti A ver Es que No Es muy apelida Aclaración no pedida Acustación manifiesta Pero yo voy a la pregunta A ver, amigos Contestamos también cuando el pizarro Sí, sí, sí No, no, no Ya sin pizarro Es una pregunta para ustedes ¿Ustedes creen en las segundas oportunidades En una relación? No Yo sí creo Dependiendo de O sea, del error Ah, sí Si estamos hablando de que se le quemó la quesadilla O sea, sí hay una segunda oportunidad Pero si estamos hablando de que le tocó bajar el alguito a otra persona o algo así No, yo no creo Ok Pero en errores normales, sí, sí Pero es que errores normales sí vas a cometer Y creo que terminar una relación por errores normales pues es un poco drástico Ah, estamos hablando de terminar una relación y volverla a tomar Y mira, igual te voy a poner un hipotético O sea, puede ser que tú Hay muchas personas que como que esperan o esperamos, no sé Que nuestras parejas lean nuestra mente Exacto Exacto Bueno, vamos a arreglarlo o te vas luego luego Como que no le das una segunda oportunidad a la persona de aprender Pues es que siempre van a haber problemas Entonces uno tiene que saber cómo solucionarlo Si de plano ya no hay una solución porque fue una falta de respeto o algo así Entonces yo no daría una segunda oportunidad Pero sí es algo arreglable Sí, claro Y que se puede con comunicación Y que se puede arreglar también en privado ¡Bien! Son una pareja muy divertida De este lado Yo sí, depende O sea, dependiendo también del error Como dice Luciana O sea, yo siento que O sea, una pareja no siempre va a ser perfecta y va a tener errores Pero, pues sí, por ejemplo, una infidelidad No, ahí sí, de plano, no Ok No para segundas oportunidades Si ella lo hizo una vez ¡Gosh! Ok Entonces, pues ya Pero sí son errores que se pueden corregir con el tiempo Y porque pues también O sea, estás conociendo a esa persona Pues claro que sí O sea, ¿por qué no? ¿Es difícil olvidar estos errores? No ¿O ustedes qué piensan? Si lo sigues repitiendo Si lo sigues repitiendo Obvio que siempre va a estar presente Una cosa es que lo sigas repitiendo Pero también creo que hay partes que luego lo siguen refrochando, ¿sabes? Como que, o sea, si perdonas o no perdonas Pues yo creo Yo creo que si ya se abrió el problema es porque ya se va a solucionar Y ya lo olvidaste Y queda el carpetazo Sí, exacto O sea, ya se resolvió Y sacar así los trapitos puede ser hasta contraproducente en nuevos problemas Porque vuelves a sacar cosas y entonces demuestras que no lo solucionaste Y que no lo perdonaste, o sea, no perdonaste a la persona y pues no No Que surgen más problemas Por fin nos quedamos aquí sentados Yo pensé que nos íbamos a ir de este programa A mí, por fin están de acuerdo en algo, qué maravilla, ¿ustedes? Y ahora ustedes en desacuerdo Yo soy luchador, dice Pero yo soy luchador Te digo, por eso no ocupo las esposas O sea, yo Yo ocupo mis extremidades ¡Ni nadie! No es que no te crea, pero no te quiero preguntar más Te quiero mucho como para imaginarte No, pero lo volvieron a sacar No, mira, yo soy muy perfeccionista Regresando al punto Soy muy perfeccionista Y siempre cuando quedamos en algo Se tiene que hacer Tal cual se quedó En el acuerdo Y si algo pasó Me tienes que avisar ¿What? Porque es lo que yo haría Porque soy una persona muy consciente Y yo es lo que busco en una pareja Ajá Y lo he encontrado en Val Ella me entiende Tiene el mismo nivel de conciencia que yo Entonces entiende perfectamente lo que está bien Y está mal en una relación Y por eso mismo podemos cuidarnos el uno al otro Bueno, en su relación Ajá ¿No? Porque tal vez para otras relaciones No quiere decir que lo mismo esté bien o esté mal O sea No creo que O sea, las situaciones en las relaciones A veces no O sea No es que sea de valores Sino que hay acuerdos En los que una pareja puede estar de acuerdo Pero otra pareja no Ella está de acuerdo Y ni lo hace ni más ni menos Solo son parejas diferentes Sí, 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 sí Los acuerdos son importantes Su pensión de Shara ¿Eh? Y ella está de acuerdo ¿Y ella está de acuerdo? ¿De verdad que estás de acuerdo? ¿No? Soy el chavo No, 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 no De tres, Kain ¿Cómo es el chavo? A ver ¿Cómo sabes? Ya se está metiendo hasta en nuestra relación No ¿Qué es el chavo? No 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 Espera, a ver A ver ¿Quién cree que ganaría? O sea, por ejemplo, van a un concurso de ¿Qué comerían? Así que quien coma más rápido hamburguesas gana Más rápido que coma más Que coma más hamburguesas gana En pareja ¿Quién? ¿Qué pareja creen que ganaría? Nosotros ¿Esta o esta? Yo creo, la neta, yo soy una persona que sí soy muy crítico y yo creo que ganaría en él Sí, yo también Definitivamente Sí, yo como muchísimo Y eso que sí nos gusta comer Sí, porque llega aquí se ve que sí come No Porque es luchador Porque es luchador No se clave No se clave Nos vamos a meter el problema Recuerda que es luchador Es cierto Es cierto Es cierto A ver, ¿cómo podemos saber si realmente Ustedes son, por ejemplo, de perdonar Y luego, luego Alguien se equivocó ¿Perdonas y regresas a lo mismo? ¿O esperas que esa persona te demuestre que ha cambiado como para regresar? No, no, no ¿Qué opinas? O sea, yo siempre Es que no hay forma de saber si se va equivocado o no Lo único que te queda es confiar Si ya te digo como no Ok, si te molesta no lo voy a volver a hacer Pues entonces ahí nada más me queda confiar Porque yo no tengo bajo control lo que esa persona haga Entonces, pues yo no me espero O sea, si ya se habló Y ya dijo que no lo va a hacer Pues yo voy a confiar Lo vuelve a hacer Lo va a patear Ok No, pues sí Si lo vuelve a hacer es que significa Que lo que te prometió y demás No le importa Y que no le tomó valor a lo que fue importante para ti ¿Qué cosa que a ti O sea, qué cosa que puede ser que tú no perdones Pero que digas Creo que es una exageración O sea, yo esto a veces no lo perdono Me cuesta perdonarlo Pero también creo que a veces exagero ¿Sabes? Mejor tú respondes a mi Es muy exagerado O sea No, no, no Yo creo que Luciana hay situaciones Que para mí es una exageración por lo que se enoja Pero eso no quiere decir que haga menos su sentir Claro Simplemente cuando hablamos y le digo ¿Sabes qué? Pues siento que a mi gusto Es un poco exagerado Pero trato de entenderlo Hablamos las cosas Es una amiga Es una amiga No la besé No, no, o sea Si trato de entenderlo Y pues ya No pasa absolutamente nada Esa relación Yo te diría En nuestro caso Que yo no exagero en nada O sea, yo todo lo que le reclamo Por ejemplo a Valo O todo lo que Todo lo que llego a reclamar Es porque estoy Estoy consciente De que está Está mal Y de que No debió ser así Y que yo lo haría Correctamente Claro Entonces Exageraciones no Esas no las saco Porque se me hace una jalada Pero también tienes que entender Que hay percepciones diferentes Sí, claro O sea, es que siempre hay percepciones diferentes Y a lo mejor lo que para Gidalti es un Eso para mí es una exageración Y si te lo dije es porque te lo Es importante para mí A lo mejor las cosas que a mí me dice Luciana O las cosas que yo le puedo decir a ella Es como de Siento que fue un poco exagerado El cómo te pusiste a lo mejor Pero Pero no dejas de entenderla Exacto Nunca se deja de entender Ni nunca haces menos el sentir de la otra persona Siempre se explica Solamente le puedes decir Sabes que a lo mejor Fue un poco exagerada tu forma de De actuar ¿Qué creen? Que ya nos vamos ¡No! 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 No tienen con qué ¡No! 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 mucho les quiero mucho les agradezco mucho por estar aquí la verdad la verdad a mí me si la verdad son de mis parejas o sea desde que estaban aquí nos llevamos muy increíble y la verdad siempre es un gusto volverles a ver y qué bueno que están hoy aquí qué bueno que se están amando que están teniendo una relación y que van para cuídense mucho quédense mucho y pues si es cierto escribimos los dos en manderillando el pollo con nosotros sebastián y luciana recuerden que este episodio va a salir el día sábado a las 8 de la noche en nuestras redes sociales de enamorándonos mx también nos pueden ver de lunes a viernes por imagen televisión canal 3.1 en enamorándonos yo soy baby benítez y esto fue el after nos vemos en el siguiente